¡Suscríbete! En actividad del grupo 4, Altsen Center y Tergum FC buscaban su primera victoria en el torneo. Sin embargo, el marcador favorció a Tergum, quien se sobrepuso de un primer tiempo incómodo y remonta a 14 goles sobre 6, dándole a sus primeras tres unidades. The Soccer Factory liga su segunda victoria y ahora golea 11 goles a 7 a TI América, quien ya había ganado en la jornada 1. La misma dosis fue aplicada a los naranjas, sino Gerardo Gómez el verdugo y máximo goleador del partido, y ninguna tarjeta especial fue aplicada durante el encuentro. Mientras tanto, RS Arquitectos hacía su presentación en el torneo tras haber perdido por default la semana pasada. Sin embargo, revirtieron la situación y contundentemente vencen a EO Consulting, quienes han jugado muy bien, pero el resultado no les ha alcanzado. El marcador, 8 goles a 3. Más tarde en juegos de las 8.30, los Leopardos de Udal rugieron ferozmente y golearon 30 goles a 2 a Brecasa, registrándose así la goleada más grande al momento en la Copa. La verdad es que no, lo considero un poco abultado, sin embargo, pues son unos motivos para confiarnos, tenemos que seguir echándole ganas y entender que los rivales no son iguales. Mientras tanto, Jurídicos Bernal y Aguilar ligan su segunda victoria y aprovecharon el cansancio acumulado del equipo de la Almendra para propinarle 24 goles a 2, poniéndolos como serios rivales en el torneo. Cindia de México y Fumigaciones Bala brindaron un partido sumamente emocionante, donde las porras y las estrategias de los presidentes hicieron de este uno de los mejores juegos de la noche. El marcador final, 5 goles a 17, y aunque se cobró pena máxima por primera vez en la historia de la Copa por una presidenta, no hubo tiempo para remontar. Bastante complicado, también tenemos ya un lesionado en el torneo, entonces sí fue una baja importante, pero bueno, nada, todavía queda torneo y esperamos seguir dando la cara. Y finaliza el día con la victoria contundente de Gas 1 sobre Estrategas Provident, 12 goles a 1, sumando su segunda victoria del torneo. Imágenes Antonio Pineda, Javier Peralta, Imagen Noticias Puebla. Y después de ver estos grandiosos encuentros, vamos a repasar los números de la Copa Imagen. Al término de esta jornada, así marchan las tablas en la Copa Imagen FUT5. En la tabla de posiciones, liderea. En el grupo 1, plegables DISA y techos curvos y estructurales con 6 puntos. En el grupo 2, viajeros MX y Gas 1, ambos con 6 puntos. En el grupo 3, Leopardo Sudal y La Bocha Sports, ambos con 6 puntos. En el grupo 4, jurídico Bernal y todo en bienes, empatan con 6 puntos. Grupo 5, Coimprid va a la cabeza con 3 unidades y en el grupo 6, La Higiénica sigue de líder con 3 puntos. En la tabla de goleadores, el liderato lo comanda, José Bonifacio López, de todo en bienes, con 13 goles. Y los partidos a disputarse el día de hoy son... La Higiénica contra Real Providen, Techos Curvos y Estructurales de Puebla contra Plegables DISA, Ciego Puebla contra Viajeros MX, Conden Solutions México contra La Bocha Sports, Cementacero contra Tergun FC, Kigo Park y Móvil contra TI América y Huevo San Juan contra EO Consulting. Javier Peralta, Imagen Noticias Puebla.